La capital de Yemen despertó este domingo por segundo día consecutivo con el estruendo de los bombardeos. En represalia por un ataque que costó la vida de 60 de sus soldados, la coalición árabe multiplicó sus ataques contra los rebeldes chiítas. Los dirigentes de los Emiratos aseguran que librarán a Yemen de los rebeldes. Pero los habitantes de Sanaa reclaman que los ataques van dirigidos a residencias civiles. Arabia Saudita y sus aliados árabes intervinieron en Yemen para impedir que los hutíes se adueñaran de todo el territorio, tras una ofensiva lanzada en 2014. El conflicto en el país ha causado cerca de 4.400 muertos y 1.3 millones de desplazados desde marzo. Gracias por ver el video.